¿Qué es el curso de diseño de fundaciones con robot estructural? Tal es así que nosotros vamos a hacer algunos modelos, algunos ejemplos de estructuras y sobre esos modelos de estructura vamos a realizar el diseño de fundaciones. Y bueno, vamos a acompañar el diseño de las fundaciones que hace el programa con algunos elementos teóricos o con algunas bases teóricas para corroborar los cálculos. Primeramente voy a presentarme, soy el ingeniero Carlos Enrique Villarruel, soy ingeniero civil ya con 18 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, en cuanto a diseño, construcción, supervisión de obras y bueno, actualmente me desempeño como consultor en el área de ingeniería estructural y también en el ámbito de la docencia universitaria, en este caso pues en la Universidad Católica Boliviana. Seguramente algunos de ustedes conocen esta página de Facebook, es una página que yo creé hace algunos años. ¿Qué tiene el propósito? Bueno, inicialmente el propósito era dar a conocer pues algunas publicaciones que hice relativo al programa. Sin embargo, ya a partir de cierto momento pues hemos empezado también a compartir algunos materiales y sobre todo video tutoriales que estoy periódicamente subiendo a mi canal de YouTube. Entonces posiblemente también alguno de ustedes conozca el canal de YouTube, bueno, ese canal lo tengo con mi nombre. Y todas estas plataformas han surgido, como mencioné, pues a raíz de un par de publicaciones que hice en el año 2016. Tuve una publicación que se llamó Análisis y Diseño de Estructuras con Autodesk Robot Structural Analysis. Entonces, donde básicamente estábamos brindando información para el nuevo usuario de la herramienta Robot Structural. Tal fue la acogida de esta publicación que nos lanzamos a hacer una segunda publicación que denominamos Estructuras de Acero con Autodesk Robot Structural. También, bueno, las dos publicaciones las estuvimos promocionando en la página de Facebook y también, en cierto modo, en nuestro canal de YouTube. Entonces, básicamente ese es un pantallazo, un repaso muy breve de lo que es mi trayectoria en cuanto al ámbito profesional y en cuanto al ámbito también del uso específico de esta herramienta, que hoy por hoy, pues es una de las más potentes del mercado en cuanto al diseño, al análisis y al diseño estructural. Ahora, en este curso particular que es propiamente de fundaciones, vamos a ver que el programa nos permite realizar varios tipos de fundaciones, quizás no tiene todas las herramientas que quisiéramos o todas las tipologías de soluciones para las fundaciones, sin embargo, nosotros podemos realizar modelación por elemento finito, que también va a ser una parte de este curso, para formular o analizar cimentaciones que tengan alguna forma especial. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es, bueno, primeramente la configuración de los materiales y las normativas que vamos a utilizar para este curso. Como sabemos, las fundaciones se realizan, pues, prácticamente en todo el mundo se realizan fundaciones de hormigón armado, ¿no? En casos muy raros, muy excepcionales, se utilizan fundaciones con estructuras metálicas, por ejemplo, el caso de los pilotes metálicos, ¿no? Y en casos todavía más raros, se utilizan o se siguen utilizando fundaciones de madera, ¿no? El caso de los pilotes de madera. En algunos lugares, bueno, existen especies maderables que son muy buenas o tienen buen comportamiento cuando están enterradas. Entonces, en algunos lugares todavía se sigue usando pilotes de madera. Pero, como mencionábamos, el material por excelencia es el hormigón armado. Entonces, este curso lo vamos a abordar específicamente con ese material. Entonces, acá tenemos nosotros la posibilidad de definir los materiales en el programa. En este caso, lo que definimos en realidad es el material hormigón. Porque el material acero o el acero de refuerzo ya viene predefinido en catálogos, ¿no? Y como estos son productos manufacturados, realmente no hay mucho que configurar o que modificar. Entonces, podemos nosotros crear el material hormigón. Y lo que nos va a pedir son estos datos, como ya sabemos, módulo de Yang o módulo de elasticidad longitudinal, coeficiente de Poisson, el de Kirchhoff, el peso específico, el coeficiente de dilatación térmica, el coeficiente de amortiguamiento, aunque este realmente no lo utilizamos para las normas en las que vamos a trabajar. Y el valor más importante, en este caso, la resistencia a la compresión del hormigón, que es el valor F'C. Entonces, yo he elaborado una planilla de cálculo. Esa planillita se la voy a pasar. Para poder calcular estos parámetros para cualquier valor de resistencia característica. Aquí nosotros tenemos este dato, decía que es el más importante. Entonces, en base a este valor, vamos a introducir y en la planilla de cálculo vamos a obtener algunos valores relativos o referentes a la norma que estamos o que vamos a utilizar. Enseguida les voy a mostrar esa planilla. En cuanto a normativa, la normativa que vamos a utilizar va a ser la normativa americana ACI 318 del año 2014. Esa es la normativa que vamos a utilizar. Y seguramente usted dirá, ¿y por qué no usamos una normativa local o una normativa más actualizada? En este caso, sabemos que ya existe la ACI 318 del año 2019, ¿verdad? Versión 2019. Y de hecho, ahorita hay una nueva versión que ya está en revisión y se está posiblemente por lanzar una nueva versión de la ACI 318. Lamentablemente, el programa, y digo lamentablemente porque realmente es una pena, el programa es más popular todavía en Europa que en América. Recién está insertándose, digamos así, en el campo o en el mercado latinoamericano y en Estados Unidos el programa. Por eso es que casi prácticamente no trae normas latinoamericanas. Entiendo que se está queriendo implementar la norma de México para las nuevas versiones. No sé si alguna otra norma latinoamericana, pero la única norma que hay americana es, bueno, el ACI, ¿no? Y el resto de las normativas que tiene, pues, son referidas a Europa y Asia, ¿no? Entonces, todavía no es muy popular el programa y a medida que se vaya masificando el uso en nuestros países, seguramente que Autodesk va a ir incorporando esas normas. Bueno, como mencionaba, ahorita la última versión del ACI que tiene el programa, la versión 2022, por ejemplo, que es la última, sigue utilizando o su actualización solamente llega hasta la ACI 318 del año 2014. Ahora, en la mayoría de nuestros países, nuestras normas han sido basadas en el ACI, ¿no? Por lo menos, en cuanto yo tengo conocimiento, las normas, por ejemplo, peruanas, las normas colombianas, ecuatorianas, las normas en mi país, en Bolivia, también están en base al ACI 318-14. Particularmente, la norma de mi país, por ejemplo, que es la NB 1225, se llama NB 1225-001, que es la norma de mi país, está basada prácticamente en esta norma ACI 318 del año 2014, ¿sí? Y prácticamente está basada en esa norma, muy poco cambio, casi nada de cambio, algunas cositas nada más tienen de modificación, y el resto es prácticamente una copia fiel de esa normativa. Bien, entonces, esa es una de las debilidades del programa, la actualización de normas, pero como les digo, es por motivo de que todavía no es masivo el uso del software en Latinoamérica. Muy bien, entonces, nosotros lo que vamos a hacer en Robot es configurar esa norma para la parte de hormigón armado, todos los chequeos, las comprobaciones y el diseño de los aceros de refuerzo lo va a hacer bajo esa normativa, y para la parte de geotecnia también está contemplado el ACI. Ahí vamos a hacer un repaso también de las formulaciones que utiliza el programa y los criterios para el diseño geotécnico. Muy bien, entonces, vamos a hacer esta primera configuración, les quiero mostrar, voy a salir un momento de mi presentación, les quiero mostrar, esta es la planilla, esta es la planilla para configuración de materiales, acá, introducimos solamente los valores que están en las celdas en amarillo y el programa nos va a ir calculando los valores que faltan, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo le coloco un 210 y me calcula el coeficiente, perdón, el módulo de elasticidad en base a esta normativa, ¿no? Noten que el módulo de elasticidad está con la fórmula de 15100 por raíz de fc', y también el coeficiente de Kirchhoff, también llamado módulo transversal o módulo de cortante, ¿no? Con esta fórmula, utilizando el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson, se puede calcular ese valor. Bien, creo que hay alguna pregunta en el chat. Entonces, les decía, en esta planilla vamos a introducir estos valores que están en amarillo. Por supuesto, esos son datos que debemos obtener de nuestra normativa local y también de los usos y costumbres. Acá, por ejemplo, en mi país es muy común el uso de hormigones de 210 kilos sobre centímetro cuadrado. No porque sea un hormigón bueno ni malo, sino porque es un hormigón que tiene una calidad media, pero además es económico de producir, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, si colocamos acá 250, entonces aquí directamente ya la planilla me va a entregar el módulo de elasticidad o módulo de Yang y el coeficiente de Kirchhoff. El coeficiente de Poisson del hormigón, según la bibliografía, pues este valor es prácticamente fijo, no tiene mucha variación para el hormigón. En algunas bibliografías habla entre 0.22, habla de 0.21, otras habla de 0.18. Entonces, pero en nuestra normativa, en el caso de nuestra normativa local, pues habla de 0.20, ¿sí? Como un valor típico. Ahora, el peso específico, esto también mucho depende de los usos y costumbres. Entonces, en mi país, por ejemplo, hay una normativa que indica que el hormigón en masa, aproximadamente su peso es 2.200 kilos por cada metro cúbico. Estamos hablando del hormigón en masa, ¿no? Entonces, ahí por ejemplo, fíjense, si el hormigón en masa si el hormigón puro está rondando los 2.200 kilos sobre metro cúbico, ahí tenemos que ver aproximadamente la cuantía de acero que debemos considerar, ¿no? Típicamente, típicamente se considera, por ejemplo, el peso específico del hormigón armado como 2.500. No sé si allá en el Perú manejan 2.500 kilos por cada metro cúbico, ¿no? Entonces, acá en mi país, por ejemplo, hay una tendencia a bajar este valor, no usar 2.500, sino usar 2.400. ¿No? Correcto. Ahí menciona Carlos Suárez, dice, solo 2.400. Y claro, tiene sentido, ¿no? Como les decía, típicamente se usaba 2.500, pero actualmente ya hay una tendencia a utilizar 2.400, porque si el hormigón en masa pesa 2.200, imagínense colocar 200 kilos de acero, o sea, 200 kilos de acero, estamos hablando de una cuantía bastante importante, ¿no? Los elementos más armados en un edificio, en una construcción regular, normalmente son las columnas, ¿no? Las columnas sabemos que, según el ACI, admite una cuantía máxima de hasta el 8%. El 8% de acero en un metro cúbico de hormigón es una cantidad descomunal, es una barbaridad, ¿no? La cantidad de barras que la norma ACI nos permite en columnas. Entonces, estamos hablando de que le estaríamos añadiendo al hormigón en masa 200 kilogramos, ¿no? 200 kilogramos de acero, que es bastante, ¿no? Acá, por ejemplo, yo hice algunos, algunas comparativas entre diferentes proyectos que hemos realizado, y las cuantías de columnas para que manejen o para que tengan el dato, las cuantías de columna aproximadamente estaban rondando entre 120 hasta 160 kilos por cada metro cúbico. Entonces, entre 120 y 160 las columnas están relativamente bien armadas y además son fáciles de construir, ¿no? No se olviden ustedes que cuando tenemos mucha saturación de barras de acero en una columna, cuando esto está demasiado saturado de barras, ya se nos piden estribos intermedios, ¿no? En un sentido, en el otro sentido, entonces, lo que va dificultando el trabajo del colado o vaciado de hormigón. Entonces, para no colocar demasiada armadura, más o menos se manejan cuantías entre el 2 y el 4% como máximo, o sea, estamos lejos de llegar al 8% que nos permite el acero. ¿Por qué les comento esto? Porque para cuantías entre el 2 y el 4%, el peso del acero más o menos va a rondar entre 120 hasta 160 kilos del metro cúbico. Entonces, desde ese punto de vista, si al hormigón en masa le aumentamos, digamos, que 200 kilos, estaríamos con un peso máximo de 2.400 kilos por cada metro cúbico. Como les mencioné, acá en mi país han habido discusiones sobre eso, porque típicamente, típicamente se adoptaba 2.500. ¿Sí? Parece que hay algunos comentarios en el chat. Sí, sí, precisamente dice las cuantías de 2 a 4 para pilotes, sí, claro que sí. En pilotes, pues, la cantidad es menor, ¿no? Solamente se coloca cerca de la unión con el cabezal, que es donde hay una concentración de esfuerzo, pero más allá, prácticamente ya es con cuantías mínimas, ¿no? Con cuantías mínimas. Muy bien. Entonces, tenemos ese dato, esos datos para poder ingresar, y la normativa correspondiente, como hemos mencionado, que va a ser el ACI. Entonces, vamos a proceder, voy a salir un momento de mi presentación, y vamos abriendo el programa, voy a abrir el programa. En este caso, pues, yo estoy usando la versión 2022, si alguno de ustedes está usando otra versión del programa, no hay ningún problema, procuren no utilizar versiones ya demasiado antiguas por el tema de las normas, versiones 2014, por ejemplo, todavía tenían versiones del ACI del 2008, ¿sí? Después apareció la versión del 2011, creo que a partir de la versión 2016 del robot de estructura. Entonces, no es bueno usar versiones demasiado antiguas, procuren irse actualizando, en mi caso yo estoy usando la última versión, que dicho sea de paso, pues, tiene algunas mejoras respecto de la versión del año pasado, que era 2021. Muy bien, entonces, vamos a abrir una plantilla, ¿no? Cualquiera de las plantillas, recuerden que cuando creamos un archivo nuevo, tenemos varias opciones para creación de estructuras, en nuestro caso, vamos a aplicar este curso, pues, al cálculo de edificios, entonces, voy a utilizar la primera opción, la que dice edificio, y vamos a revisar la configuración de las unidades y también de las normativas para este curso. Bien, entonces, una vez estamos dentro de la interfaz, no voy a detenerme mucho en cuanto a la interfaz, como comenté al comienzo, se entiende que quien usa o quien toma este curso de diseño de fundaciones es porque ya algo de base tiene en el uso del programa. Entonces, vamos a venirnos aquí a herramientas, preferencias para el proyecto, le damos ahí y nos va a aparecer este cuadro de configuración. aquí lo primero que nos va a mostrar son en la parte izquierda pues todas las cosas que se pueden configurar dentro del robot, tenemos la parte de unidades y formatos, tiene un signo más, voy a desplegar en ese signo más y revisemos las dimensiones, las dimensiones nos está mostrando bueno, las dimensiones en metros, ¿verdad? las dimensiones en metros, las dimensiones de las secciones transversales en centímetros, etcétera, ¿no? para las secciones, aquí por ejemplo las áreas de armado, las áreas de las secciones de armado están en centímetros cuadrados, entonces normalmente lo que manejamos entonces lo vamos a dejar ahí toda la parte de dimensiones las vamos a dejar con esas cantidades aquí a la derecha me muestra la cantidad de decimales que va a considerar en el cálculo, ¿no? por ejemplo las dimensiones de la estructura están con dos decimales podemos decirle con esta flechita hacia la derecha que aumente a tres a cuatro decimales etcétera, ¿no? o podemos reducir y que mantenga con dos decimales en este caso yo lo voy a dejar las dimensiones con las que vienen por defecto Rubén dice que se escucha el audio entrecortado no sé si los demás también lo escuchan entrecortado o quizás solamente es su conexión ya dice que está normal entonces puede ser que sea su conexión la que está un poco fallando bien continuemos entonces los esfuerzos por una cuestión de practicidad vamos a utilizar el sistema MKS ¿sí? el sistema MKS o sistema práctico para la cuestión de las unidades sabemos que hay una tendencia ahorita en las normativas a utilizar el sistema internacional de unidades ahora todavía como que nos cuesta acostumbrarnos ¿verdad? al manejo de las de los Newton para las fuerzas a los megapascales para los esfuerzos entonces un poco más difícil de visualizar ¿no? entonces por practicidad en este curso vamos a utilizar el sistema MKS entonces las fuerzas van a estar en kilogramos fuerza voy a configurar kilogramos fuerza los momentos pulsamos en este botón con los tres puntos para configurar las unidades de momento flector por defecto está en kilonewton por metro entonces vamos a pulsar ahí y le decimos kilogramos fuerza por metro y para las tensiones o esfuerzos vamos a pulsar en el botón con tres puntos y lo típico para los esfuerzos es utilizar kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado ¿sí? unidad de fuerza sobre unidad de área estas unidades mayormente son las que se utilizan por ejemplo en el campo de la geotecnia ¿no? cuando se hacen estudios geotécnicos estudios de suelos los laboratorios emiten reportes emiten informes y todos los referidos a tensiones o esfuerzos normalmente lo manejan en esas unidades entonces vamos a colocar kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y pulsamos ok entonces esas van a ser las unidades de trabajo para nosotros durante el curso hay otra pregunta por ahí ya seguimos entonces bueno aquí donde dice otros bueno son unidades ya de otro tipo de de medidas de magnitudes tenemos desplazamientos lineales ángulos rotaciones temperatura todo aquello lo vamos a dejar como viene por defecto con esas unidades ahora vamos al campo de los materiales en los materiales ya hay una hay un comentario ahí dice Carlos Suárez dice esta configuración tengo entendido que se puede personalizar claro justamente ahorita lo que estamos haciendo es personalizar no las unidades que vienen por defecto las estamos modificando entonces las estamos personalizando para nuestro uso particular muy bien entonces en materiales robot nos presenta por defecto los materiales españoles aquí fíjense tenemos materiales de diferentes países y cada de cada país el programa ya tiene un catálogo establecido predefinido como nosotros estamos utilizando el lenguaje español o el idioma español en robot estructural por defecto el programa nos pone materiales españoles también ¿de acuerdo? yo les recomiendo que utilicemos materiales españoles se pueden usar fíjense de muchos países incluso tiene Brasil Francia y bueno predomina Europa y Asia entonces vamos a utilizar nosotros materiales españoles y cuando elegimos materiales españoles observen que tenemos acá los hormigones la madera aluminio y el acero ya tenemos los catálogos de los materiales creados dependiendo pues de la región que seleccionemos en nuestro caso nosotros vamos a crear nuestro propio material personalizado entonces voy a irme a modificar aquí en este botón modificar y como ven acá puedo crear materiales de acero materiales de hormigón aluminio madera y otros este de aquí es para utilizar o hacer cálculos con cualquier tipo de material siempre que nosotros conozcamos las propiedades físico-mecánicas de ese material nosotros podríamos calcular estructuras de vidrio estructuras de plástico estructuras de cualquier otro material siempre y cuando conozcamos todos estos datos ya entonces en nuestro caso vamos a desplazarnos hasta la parte hasta la pestaña que dice material de hormigón y vamos a proceder a crear nuestro material personalizado bien entonces aquí vamos a colocar un nombre por ejemplo digamos que yo quiero crear un material para 210 bueno este es el típico ¿no? este es el típico que se utiliza acá en mi país podemos usar uno un poquito más 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 resistente digamos que vamos a utilizar un hormigón de 250 kilos sobre centímetro cuadrado esa es la resistencia a la compresión del hormigón a los 28 días ¿no? la rotura compresión del hormigón a los 28 días entonces 250 el coeficiente de poisson del hormigón como les mencioné la bibliografía recomienda un valor de 0.20 no tiene mucha variación lo podemos dejar el peso específico aquí estamos colocando 2.400 como les comentaba algunos ingenieros utilizan aquí 2.500 entonces eso hace encarecer un poco las obras o sea son estructuras demasiado pesadas o como que estamos sobre considerando o sobre valorando el peso propio de la estructura entonces yo les sugiero que utilicemos 2.400 kilos por cada metro cúbico a menos por supuesto que su norma local indique tácitamente algún valor en el caso del coeficiente alfa el coeficiente de dilatación térmica del hormigón normalmente se maneja el dato 1 por 10 a la menos 5 ¿no? eso en unidades de grado centígrado a la menos 1 ¿no? eso no lo pusimos acá aquí lo voy a poner eso está en unidades de 1 sobre grado centígrado ¿sí? esa sería la unidad para ese coeficiente alfa con esos datos voy a ingresar al programa y con el respectivo módulo de elasticidad y el módulo transversal o módulo de elasticidad módulo de elasticidad importante muy bien entonces el módulo de elasticidad me indica 238.752 kilos sobre centímetro cuadrado bien ese dato es el que tengo que colocar acá estoy configurando un nuevo material vamos a llamar a este pongámosle un nombre H250 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 y vamos a decir aquí en la descripción que es hormigón con un FC prima de 250 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado ¿sí? ese es nuestro H250 muy bien entonces vamos a proceder a colocarle los datos aquí me pide el módulo de Young este valor lo voy a sacar de acá 238.752 entonces me vengo acá 238.752 me aseguro que las unidades sean las correctas 238.752 muy bien estamos estamos perfectos el coeficiente de Poisson que es el segundo valor es 0.20 entonces acá me aseguro que el coeficiente de Poisson sea 0.20 está bien luego viene el coeficiente de Kirchhoff me pide el dato en kilos sobre centímetro cuadrado también voy a revisar aquí por fórmula me da el valor de 99.480 99.480 ¿sí? ese es el valor luego el peso específico o densidad que se llama robot estructural es 2.400 ese valor es el que vamos a asumir peso específico 2.400 está bien y el coeficiente de dilatación térmica en unidades en unidades de 1 sobre grado centígrado es 1 por 10 a la menos 5 ¿no? entonces acá tenemos tenemos que contar un decimal 2, 3, 4 y 5 entonces está bien es 1 por 10 a la menos 5 entonces hasta aquí hemos introducido todos estos datos ahora lo que me falta es colocar el valor de la resistencia a la compresión en este caso aquí donde dice resistencia vamos a colocar el valor de 250 aquí en el nombre es bueno que coloquemos que los cálculos de la parte físico-mecánica los estoy haciendo de la norma ACI ¿de acuerdo? porque si usamos otra norma es posible que el módulo de Young se calcule con otra fórmula ¿sí? entonces voy a colocar el nombre H250 y entre paréntesis ACI para saber que en base a esa normativa hicimos el cálculo la muestra lo mantenemos en cilíndrico que es la la probeta normalizada con la cual hacemos las roturas a compresión del hormigón bien entonces no sé si hay alguna pregunta hasta acá o quizás en el chat no tenemos preguntas ya está configurado entonces el material hormigón que vamos a utilizar para nuestros diseños de fundaciones entonces voy a pulsar en la en el botón que dice agregar una sola vez pulsamos agregar y listo ya está creado le damos simplemente aquí ok y aquí donde dice hormigón si desplegamos la lista observen que me ha cargado dentro del catálogo de materiales españoles ahí aparece H250 del ACI si calculado con la normativa ACI en este caso muy bien ya está configurado entonces el material hormigón vamos a revisar ahora el acero en el caso del acero yo les decía no hay mucho que configurar porque son materiales manufacturados ya viene con ciertos estándares incluso internacionales entonces no hay mucho que configurar ahí de todas maneras revisemos aquí donde dice catálogos donde dice los catálogos tenemos aquí perfiles de acero tenemos cargas normativas tenemos terrenos tenemos tornillos etcétera y hay una parte que dice armaduras en el catálogo de las armaduras esto se refiere a las barras corrugadas que vamos a utilizar en el refuerzo por ejemplo de la zapata de los cabezales de los pilotes o de los muros de contención en este caso está usando la normativa como hemos utilizado materiales españoles está usando los catálogos españoles esta de aquí es normativa española si queremos ver nosotros los diámetros de barra que utiliza la normativa española seleccionamos el catálogo y le damos en esta en este botón que dice edición de la base seleccionada le damos ahí y como ven aquí me aparece todo el catálogo según el tipo de acero por si acaso no vayan a borrar ningún dato de esto porque no se lo recupera lo que se les recomienda es si quieren hacer algún cambio guardar una copia ¿de acuerdo? guardar una copia o crear una copia pero no vayan a editar el catálogo que viene por defecto tenemos aquí varios tipos de acero tenemos el B400 B400S esa esa denominación nos indica que son barras corrugadas soldables los diámetros que maneja son desde el diámetro 6 milímetros hasta 40 milímetros si este 400 está expresado en megapascales si este viene siendo casi un equivalente al de 4 mil 200 kilocentímetros cuadrados solo que esto está expresado en megapascales lo mismo ocurre con el catálogo de B500 fíjense que aquí tenemos el B500 son 500 megapascales o 5 mil kilos sobre centímetro cuadrado aproximadamente lo mismo el catálogo va desde barra de 6 milímetros hasta 40 milímetros ¿ya? aquí tenemos los diámetros tenemos el peso por unidad de longitud tenemos longitudes para ganchos ¿no? y tenemos todas las características que va a utilizar el programa para hacer los cálculos cuando hagamos el detallado estructural por eso por eso es que le digo como ya está configurado esto procuren no borrar nada no modificar nada porque ya esto está estandarizado ¿de acuerdo? aquí está por supuesto la el esfuerzo de fluencia como les comentaba esto está en unidades del sistema internacional por eso dice por 10 a la 8 ¿sí? por 10 a la 8 entonces esto está en unidades del sistema internacional en este caso estaría en Newton ¿no? Newton y milímetros ¿no? para considerar el esfuerzo de fluencia de estas barras de acero entonces no hay mucho que cambiar acá no hay mucho que modificar podemos utilizar esos diámetros que son los comerciales los que se manufacturan normalmente ahora bien si quisiéramos usar un catálogo americano o un catálogo diferente ya hay una pregunta en el chat dice ¿cómo encuentro los materiales del EHE? sí usted tiene que configurar en la configuración regional ya es la configuración regional aquí en herramientas bueno tendría que cerrar este cuadro voy a darle ok por un momento aquí en herramientas preferencias acá donde dice idiomas los parámetros regionales ya fíjense que cuando configuramos los idiomas robot estructural me permite usar un idioma de trabajo diferente del idioma en que se van a imprimir los planos y las memorias de cálculo entonces si yo configuro parámetros regionales y elijo España ¿no? por defecto me va a poner el idioma de trabajo y el idioma de impresión en español entonces yo manualmente podría configurar aquí que por ejemplo los planos me los imprima en inglés o al revés ¿no? que el idioma de trabajo sea el inglés y que los planos me los imprima en español ¿sí? pero los parámetros regionales ahí sí tengo que colocar España para que me encuentre los materiales españoles o sea que me los ponga por defecto ¿ya? entonces ahí tendríamos que configurar de entrada muy bien entonces volviendo a la configuración voy a hacer clic en la parte de abajo también observen que desde acá abajo podemos acceder al cuadro de diálogo de unidades ahí donde están esas unidades hacemos clic y accedemos al cuadro entonces les decía dentro del catálogo de armaduras como nuestra configuración regional es España yo puedo añadir un catálogo aquí añadir un catálogo le doy en el signo más y observen que aquí está el catálogo del ACI tenemos en unidades de pulgadas ¿sí? podemos utilizar unidades americanas o utilizar unidades del sistema métrico en este caso en milímetros ¿sí? entonces yo podría elegir aquí hay varios catálogos fíjense aquí están los materiales españoles o las barras EHE si es que no las tuvieran cargadas pues desde acá las pueden cargar ¿sí? y miren tenemos en su mayoría en su mayoría tenemos países de Europa y de Asia ¿no? los catálogos de armaduras entonces en este caso por ejemplo si yo eligiera el ACI 318 que lo puede elegir en pulgadas o en milímetros le digo agregar aquí me agrega el catálogo y yo puedo darle en edición de la base de datos para ver los grados que tiene ¿verdad? mire aquí tiene grado 300 acero grado 300 acero grado 420 que es el de 4200 kilos centímetros cuadrados tenemos de 520 e incluso el catálogo trae hasta de 550 ¿sí? ahora ¿cuál es el problema con los americanos? que ellos no utilizan diámetros menores a los 3 octavos de pulgada ¿no? entonces observen que el diámetro mínimo es el de 10 milímetros de 10 milímetros para arriba ¿no? y además por cuestiones sísmicas ¿no? por cuestiones sismo resistentes el diámetro mínimo que se exige es el diámetro de 10 ¿no? o el de 3 octavos de pulgada bien entonces ahí tenemos las opciones para utilizar armaduras entonces yo les sugiero que utilicemos el catálogo español porque ese me permite utilizar barras de menor diámetro desde un cuarto de pulgada hasta hacia arriba entonces nuestra normativa local pues nos permite todavía nos permite utilizar barras de 6 milímetros de 8 de 10 sobre todo para armaduras de corte o armaduras de repartición o armaduras por temperatura ya entonces lo vamos a dejar como está por defecto pero quería mostrarles donde se puede cargar esos catálogos en mi canal de youtube tengo un tutorial donde muestro cómo se puede personalizar un catálogo de armaduras ya no no me voy a meter mucho en este detalle pero les voy a pasar el catálogo o perdón el tutorial donde ustedes pueden ver cómo pueden configurar esos catálogos bien pasemos a las normas de diseño acá en las normas hemos dicho que vamos a utilizar la normativa ACI americana que es la más cercana a nuestras normas latinoamericanas entonces como nuevamente como está configurado nuestro parámetro regional España en hormigón la normativa que está utilizando es la EH99 que igual es normativa española entonces lo que vamos a hacer aquí es desplegar esta lista y vamos a pulsar donde dice más le damos ahí y nos va a aparecer un listado de todas las normas observen de hormigón armado de distintos países como pueden ver aquí predomina Estados Unidos y hay de países tan distantes como Tailandia Japón ¿verdad? predomina Asia y predomina Europa tenemos la normativa de España normativas de China de India Singapur Bélgica etcétera entonces vamos a buscar nosotros la ACI 318 vamos a utilizar la que dice M observen ustedes que hay la ACI 318 14 directamente que esta está configurada en unidades imperiales ya ahí utiliza libras utiliza pulgadas utiliza PSI KSI todas esas unidades americanas si a alguien le resulta cómodo trabajar en esas unidades puede utilizar esa normativa en todo caso seleccionaríamos la que dice 318 M porque está bajo el sistema métrico entonces ACI 318 sistema métrico año 2014 y voy a importar al modelo actual con este botón con el botón hacia la derecha cargo esa norma si en algún momento la quiero quitar pues la selecciono y le doy con el botón hacia la izquierda con eso lo quito de la lista ¿sí? entonces reitero voy a seleccionar la 318 14 he cargado a la norma del archivo actual y pulso ok muy bien entonces en hormigón armado ahora está trabajando con esa norma más abajo se encuentra la norma geotécnica también nosotros vamos a utilizar la normativa ACI por defecto está usando normativa europea en este caso el eurocódigo entonces voy a desplegar la lista pulso donde dice más ¿sí? como ven estaba usando por defecto el eurocódigo también para geotecnia hay normativas de algunos países vamos a utilizar vamos a utilizar vamos a utilizar la normativa ACI entonces cargamos esa norma en nuestro archivo actual y pulsamos ok ¿ya? entonces muy importante que tengamos cargadas correctamente las normativas aquí donde dice cargas las combinaciones de carga también las vamos a hacer según la normativa ACI aunque nosotros podemos utilizar las combinaciones de la norma ACI o podemos crear combinaciones de forma manual entonces eso es lo interesante del programa que si bien en el diseño nos nos está restringiendo un poco la normativa en cuanto a las combinaciones de carga nosotros podemos crear las nuestras personalizadas bien por ahora le vamos a poner aquí donde dice signo más donde dice más y vamos a elegir la 31814M también para las combinaciones de carga le damos ok y ya con eso estaríamos completos en cuanto a la configuración de las unidades de trabajo muy bien entonces ya tenemos las unidades tenemos los materiales tenemos todo vamos a guardar los parámetros actuales como predeterminados ya vamos a darle aquí donde dice guardar los parámetros actuales como predeterminados para que la siguiente vez que abramos el programa ya me aparezca toda esa configuración le vamos a dar ahí está seguro que quiere guardar las preferencias predeterminadas le decimos que sí y finalmente pulsamos ok no necesitamos configurar más nada por el momento pulsamos ok con eso entonces hemos configurado las unidades de trabajo para el programa durante presente curso muy bien voy a volver a mi presentación muy bien una vez está claro todo el tema de materiales y normativa a utilizar vamos a ver ahora el tema de la configuración del suelo y la estratificación dentro del robot estructural se cuenta bueno con una base de datos de suelos o un catálogo de suelos pero además nosotros podemos personalizar nuestros suelos o nuestros catálogos y establecer perfiles estratigráficos como se ve en la imagen entonces nosotros vamos a tener la posibilidad por ejemplo de generar nuestras zapatas establecer niveles de relleno de material que va encima de la zapata estratos que van a formar parte del perfil y en base a aquello pedirle al programa que calcule la capacidad resistente del terreno ¿cuáles son los parámetros que el programa me permite configurar? observen que acá en la parte inferior hemos hecho un perfil estratigráfico ¿no? hemos determinado y hemos colocado algunos valores que son datos geotécnicos ¿no? propiedades de esos suelos y le hemos dado ciertos espesores entonces a medida que vamos avanzando en el curso vamos a aprender a realizar perfiles estratigráficos dentro del programa para que este nos calcule la capacidad portante del terreno pero vamos identificando los datos que se deben colocar al momento de hacer el diseño geotécnico fíjense que acá esto este catálogo nos está mostrando ya algunas características ¿no? como el peso volumétrico por ejemplo del material densidades sólidos ángulo de fricción interna o de rozamiento interno entonces y estos valores están cargados en una base de datos quiero mostrarles antes de continuar quiero mostrarles esto voy a salir un momento a la presentación si nos venimos a robot podemos nosotros ver estos catálogos aquí en herramientas tenemos esta opción que dice terrenos calculadora terrenos calculadora le damos ahí nos va a aparecer este cuadro de diálogo y en este cuadro de diálogo tenemos la edición del catálogo de suelos no voy a editar nada por ahora solamente es para mostrarles las características que tiene la base de datos entonces le damos ahí en edición de catálogo de suelos y nos va a aparecer esta tabla observen esto yo lo puedo hacer un poquito más grande noten que tenemos varios tipos de materiales de suelo tenemos arcillas tenemos arena tenemos bueno valores intermedios no arena arena arcillosa tenemos grava fina tenemos bueno mezcla de materiales de diferente característica y ya esta base de datos tiene algunos datos de peso volumétrico ángulo de fricción lo que hemos mencionado ¿no? coeficiente de poisson y demás pero además trae otras columnas que no las está mostrando por defecto fíjense si yo amplio esto si amplio el catálogo acá tenemos una un botón que dice que me va a mostrar la cantidad de información que brinda este catálogo le damos ahí y observe aquí me sale marcada las columnas que se están mostrando entonces yo puedo ver que solo algunas están marcadas y otras no por ejemplo la densidad del sólido si yo la marco y pulso ok entonces observen que aquí ya me aparece ¿verdad? ya me aparece la densidad del sólido me aparece la densidad del sólido si me salió en la columna en un lugar que yo no quería fíjense que puedo marcar la columna desde el encabezado puedo marcar la columna y desplazar así entonces voy ordenando ¿verdad? por ejemplo esta densidad del sólido yo la arrastro observe que aparece una línea de color rojo entonces suelto en este lugar y voy acomodando los datos de ese material ahora por supuesto que estos datos seguro que no van a ser reales o coherentes con los estudios geotécnicos que nosotros hagamos estos simplemente son valores orientativos no quiere decir que vamos a utilizar esos valores entonces para ello nosotros podemos crear nuestros propios catálogos e ir aumentando materiales según nuestra necesidad eso lo vamos a ver en clases posteriores de acuerdo eso lo vamos a ver en clases más adelante simplemente quería mostrarles que ya robot estructural trae ciertos catálogos con ciertos ciertas propiedades de los materiales ¿sí? entonces acá tenemos otros parámetros tenemos el ángulo de rozamiento tenemos bueno las resistencias tenemos estos valores m todos estos m sub cero todos esos parámetros de a poco vamos a explicar de qué se trata y vamos a ver que no todos esos parámetros se utilizan en el diseño ¿sí? algunos parámetros de esos solamente se activan cuando utilizamos la normativa específica que pide ese dato nosotros por ejemplo ahorita estamos utilizando la norma ACI configurada y al configurar la normativa ACI fíjense que hay estos datos que me salen en cero ¿qué quiere decir eso? que para esa norma los cálculos geotécnicos no necesitan estos datos ¿sí? pero si yo configuro alguna normativa europea es posible que alguno de estos de estas columnas si necesite el dato porque esa normativa en particular requiere ese dato ¿de acuerdo? por ahora simplemente vamos a ignorar estos valores que están en cero luego voy a explicar de qué se trata cada columna bien voy a darle cancelar simplemente era para mostrarles esa base de datos de suelo voy a cerrar esto y ahora sí vuelvo a mi presentación ¿ya? entonces una vez tengamos nuestra nuestro catálogo de suelos ya definido entonces vamos a proceder como les comentaba a realizar el perfil estratigráfico de tal manera que nos aparezca como está aquí en la imagen ¿no? yo voy a definir capas voy a definir espesores voy a definir materiales con sus propiedades y el programa me va a hacer los cálculos geotécnicos correspondientes muy bien ¿cuáles son los datos que podemos manejar dentro del programa? fíjense la cantidad de de datos que el programa me permite configurar al momento de hacer un diseño de fundaciones en este caso superficiales N1 aquí yo puedo colocar un valor de nivel del terreno o sea que el programa va a considerar en el caso de que consideremos material encima de la fundación ¿sí? entonces si nuestra fundación está por ejemplo a menos 1.50 ¿no? si nuestra fundación está a una profundidad de menos 1.50 nuestro DF ¿verdad? profundidad de fundación a 1.50 entonces yo puedo definir N1 que es el nivel del terreno y el programa en función del peso del suelo que está por encima va a hacer el cálculo de la carga o de la capacidad neta de la fundación ¿ya? eso es importante que lo tomemos en cuenta entonces aquí yo voy a configurar N1 el nivel del suelo nuestra cota del terreno luego puedo configurar este otro valor que es N sub A N sub A ¿qué cosa es? N sub A es el nivel superior del cáliz en este caso el robot llama cáliz a el pedestal o a este elemento que está por encima de la zapata ¿sí? este elemento que tiene un sobre ancho a partir del cual nace la columna que va a venir a reposar sobre la zapata entonces a este elemento que está por encima de la zapata el robot lo llama cáliz ¿listo? entonces el cáliz dentro del robot nos permite configurar pues una altura ¿no? ahora no es obligatorio considerar una altura de cáliz yo puedo mantener al mismo nivel de la zapata entonces para que el robot no considere o ignore ese volumen luego tenemos NF que es otro nivel este nivel NF que se marca aquí es el nivel de excavación ¿ya? ese nivel de excavación incluye 5 centímetros de solado o carpeta de nivelación entonces cuando nosotros hagamos la excavación de nuestra profundidad de fundación robot le va a asignar 5 centímetros adicionales para colocar una base de hormigón simple hormigón pobre para nivelar la superficie y poder trabajar el elemento estructural ¿ya? entonces NF nosotros podemos calcularlo o sea podemos configurarlo dentro del programa para que de ahí hacia arriba considere la parte estructural luego pueden notar que el programa me permite activar o desactivar el nivel freático esto es opcional como ven aquí hay un check hay una casilla de verificación donde yo puedo activar y desactivar el nivel freático cuando activamos esa casilla se me van a activar estos dos datos un nivel máximo del agua freática y un nivel mínimo del agua freática entonces obviamente esto se va a referir a las épocas de lluvia ¿verdad? el nivel máximo para las épocas de lluvia y el nivel mínimo para las épocas de secas o de estiaje ahora si nosotros consideramos que hay un nivel prácticamente uniforme o que esa variación no es considerable en ambos niveles tanto máximo como mínimo se puede colocar el mismo valor entonces en este caso por ejemplo aquí hemos marcado el nivel freático máximo el nivel freático mínimo observen que lo hemos marcado por acá y el programa nos va a permitir hacer los cálculos para las condiciones más desfavorables no nos olvidemos que el nivel freático alto de alguna manera reduce la carga neta que le llega a la fundación entonces de alguna manera es ciertamente favorable pero hay situaciones donde es desfavorable cuando es desfavorable bueno cuando vamos a considerar por ejemplo el peso cuando vamos a considerar el peso de la masa de tierra y el nivel freático está por encima pues tenemos que utilizar el gamma saturado ¿verdad? el peso específico el peso saturado del suelo entonces obviamente es más pesado que el suelo seco entonces como les digo robot nos permite configurar para las situaciones más desfavorables nivel freático en época de lluvias y en época seca normalmente yo lo que hago es colocar un solo nivel donde predomina entonces obviamente ya se conoce la zona se hacen los sondeos la exploración geotécnica y se determina un nivel promedio directamente y con ese se procede a hacer todos los cálculos voy a ver si no hay algunas preguntas de repente en el chat está todo claro fíjense que es importante cuando se habla de diseño de fundaciones tener nociones de la parte teórica un sustento teórico del porqué algunos datos que nos va a ir pidiendo el programa porque un error que bastante se comete es colocar datos de forma indiscriminada sin conocer el significado y cómo el programa lo trabaja ese dato ya perfecto sigamos entonces acá estoy colocando algunas aclaraciones hay unas notas perdón aquí hay unas notas donde se indica por ejemplo que el nivel de excavación incluye los 5 centímetros de carpeta de nivelación esto ya lo mencionamos ya lo mencionamos el espesor de la zapata se asigna a partir del nivel superior del cáliz hacia abajo esto también es importante cuando yo determino el nivel superior del cáliz robot considera la zapata desde ese nivel hacia abajo de acuerdo desde ese nivel hacia abajo entonces al configurar las dimensiones de la zapata se recomienda colocar la altura del cáliz ¿qué quiere decir eso? que el espesor de la zapata que vamos a considerar en ese caso particular sea lo que robot considera como altura de cáliz es decir es decir si este es el espesor de la zapata le indiquemos a robot como si aquí en la parte del medio aquí estuviera el cáliz entonces cuando nosotros le demos el espesor a la zapata ese espesor lo va a colocar desde arriba y lo va a considerar como si la zapata en realidad no tuviera cáliz ¿de acuerdo? como el espesor de la zapata se mide a partir del nivel superior del cáliz entonces esta profundidad la voy a configurar como el espesor propio de la zapata finalmente la última nota que dice acá si no se conoce el nivel freático máximo que es la época de lluvias y el nivel freático mínimo que es la época de sequía se recomienda colocar el mismo valor en ambos campos es lo que les decía ¿no? si no se conoce o hay una variación muy pequeña entre esos dos datos entonces el nivel máximo y el nivel mínimo del nivel freático tendrían que ser iguales ya entonces eso es importante que lo vamos manejando como a nivel conceptual porque estos mismos cuadros de configuración nos van a aparecer en todos los tipos de zapata que vamos a diseñar entonces es importante que sepamos de qué se trata cada uno de estos valores muy bien hablemos un poco de los parámetros geotécnicos del suelo o de los materiales del suelo en robot estructural existen varios módulos de diseño como hemos visto como usted seguramente conoce existen módulos de hormigón ¿verdad? existe el módulo de estructuras metálicas existe el módulo de estructuras de madera existe un módulo específico para diseño de losas existe un módulo para diseño de fundaciones y dentro del diseño de fundaciones tenemos varios tipos de fundaciones tenemos un módulo de diseño de fundaciones típica que robot lo denota con la letra A esto es importante porque enseguida vamos a ver que en algunos módulos ciertas características del suelo se aplican y ciertas características no entonces fíjense el diseño de zapatas de fundaciones se denota con la letra A ese es el módulo dentro de robot de estructuras el módulo de zapatas continuas el módulo de zapatas continuas se denota con la letra B ¿por qué hacemos la diferencia? porque estas zapatas continuas corresponden por ejemplo a cimentaciones de muros nosotros vamos a ver un capítulo de muros de contención vamos a diseñar el muro de contención y vamos a diseñar su zapata continua y lo mismo va a aplicar para otro tipo de muros por ejemplo muros de mampostería entonces se denota con la letra B los muros de contención fíjense pero a nivel experto dice aquí es importante considerar esto dice aquí a nivel experto ¿qué quiere decir a nivel experto? cuando usted vea el módulo y dice experto le va a pedir una cantidad tremenda de datos geotécnicos ¿ya? en los módulos típicos por ejemplo el de diseño de fundaciones aisladas o zapatas aisladas y el de zapatas continuas le va a pedir pocos datos ¿ya? le va a pedir peso volumétrico le va a pedir el ángulo de fricción interna le va a pedir si es suelo cohesivo no cohesivo le va a pedir pocos datos pero donde usted vea módulos que dice experto le va a pedir una cantidad tremenda de datos de laboratorio entonces obviamente eso se hace aplicando algunas normativas por ejemplo la norma francesa la norma rusa que trae el programa manejan diseños a nivel experto donde la cantidad de datos va a ser increíble ¿no? le va a pedir módulos hedométricos le va a pedir bueno características geotécnicas muy avanzadas que implican ensayo bastante información de laboratorio geotécnico ¿ya? entonces a eso se refiere cuando usted vea diseño o módulo dentro del robot nivel experto en este caso los muros de contención a nivel experto con la letra C principalmente ahí utiliza norma francesa y norma polaca si mal no recuerdo ¿ya? para el nivel experto luego tenemos diseño de fundaciones zapatas pero a nivel experto que se aplica únicamente para el código de Polonia ¿sí? eso está con la letra D diseño a nivel experto de pilotes también para el código de Polonia nivel experto para el cálculo del coeficiente de elasticidad del suelo también fíjense robot le permite calcular el módulo de elasticidad a nivel experto con el módulo F por supuesto si es un módulo experto aquí le va a pedir gran cantidad de datos normalmente no se dispone de toda la cantidad de datos que le va a pedir ¿ya? eso se los estoy aclarando para que lo tomemos en cuenta robot nos va a pedir cualquier cantidad de información que muchas veces no contamos tenemos tenemos el G que es el módulo de cálculo de las presiones de suelo a nivel experto ¿sí? igual gran cantidad de datos que nos va a pedir y el módulo de selección de parámetros de suelo basado en el método BET ¿no? que está con la letra H bien entonces lo que más vamos a utilizar nosotros en este curso van a ser los dos primeros módulos ¿sí? ¿por qué? porque son módulos que nos piden poca información geotécnica no nos piden gran cantidad de datos ¿sí? si alguien quiere utilizar los modos expertos pues va a tener que familiarizarse con los códigos en este caso son códigos de normativas de otros países que piden esos tipos de datos para hacer el cálculo en modo experto ¿ya? normalmente en países de Europa de Asia las normativas geotécnicas son muy muy rigurosas y piden gran cantidad de datos muy bien por otro lado dentro de robot creo que hay alguna pregunta por acá antes de continuar ya dice sí para cualquier tipo de zapatas efectivamente vamos a utilizar los dos primeros módulos ¿ya? para las zapatas aisladas las zapatas combinadas las zapatas corridas ahora dice para el diseño de pilotes en el diseño de pilotes nosotros vamos a utilizar la modelación de apoyos no lineales ¿ya? no vamos a introducir los datos que nos va a pedir que nos pide el programa sino que en base a los cálculos que nosotros hagamos o datos que tengamos de la resistencia por fricción y por punta vamos a generar unos resortes ¿no? voy a tratar de dibujarlo acá vamos a generar el pilote y vamos a generar unos resortes que representen la fricción y otros resortes que representen la resistencia por punta del pilote ¿de acuerdo? entonces en base a la resistencia por fricción y la resistencia por punta vamos a determinar esos resortes y modelaremos los pilotes entonces no vamos a utilizar estos códigos de otros países que son bueno que no estamos familiarizados pues con esas normativas ¿no? entonces nosotros lo vamos a hacer esos cálculos de forma manual y los vamos a introducir al programa pero en forma de apoyos no lineales eso lo vamos a ver cuando entremos a la segunda parte del curso que son las fundaciones profundas muy bien ahora ¿cuáles son las referencias en las que se basa robot estructural? eso también es importante conocer utiliza observen el eurocódigo para el eurocódigo utiliza la numeración 1 y 2 utiliza esta PN esta normativa no me recuerdo de qué país es creo que es de Polonia utiliza estas normativas DTU PN ¿sí? son diferentes documentos en los cuales se basan las fórmulas que utiliza para calcular fíjense que aquí en el número 7 este es un libro bastante conocido de geotecnia el libro de Bowles ¿sí? diseño y análisis de fundaciones ¿sí? la quinta edición entonces cuando ustedes vean la referencia dentro de robot con el número 7 está usando la bibliografía de Bowles ¿de acuerdo? la número 8 bueno este es otro manual ¿no? este es un manual americano de suelo de mecánica de suelos y el 9 también ¿no? manuales de la naval bueno publicaciones de Estados Unidos donde especifican las formulaciones los criterios que se adoptan para los cálculos geotécnicos entonces todo esto que les acabo de mencionar es el background el soporte digamos así bibliográfico técnico para todos los cálculos internos que hace el programa referido a las fundaciones entonces miren ustedes esta es la tabla o el catálogo de suelos que les mostraba hace ratito que viene por defecto en el programa como les dije estos datos ni siquiera nos van a servir todos estos datos no nos van a servir porque son datos ajeno no son datos de nuestra realidad entonces nosotros vamos a tener que crear nuestro catálogo de suelos con valores ya personalizados entonces miren la información que nos pide la tabla en este caso el peso volumétrico que no es otra cosa que peso sobre volumen ¿verdad? luego nos pide la densidad del sólido o peso unitario de sólido y aquí tengo que hacer una aclaración cuando se activa el nivel freático en el cálculo de las fundaciones este peso unitario de sólidos o densidad de sólidos que lo llama aquí Robot lo asume como el peso específico saturado del suelo ¿ya? les hago esa aclaración para que no hayan luego confusiones o sea mucho depende de las opciones geotécnicas que activemos dentro del programa para que este interprete la información ¿ya? entonces reitero este peso saturado lo va a considerar cuando nosotros activemos el checklist la casilla de verificación de nivel freático si no activamos la casilla de nivel freático entonces este se mantiene nomás como peso unitario de los sólidos luego tenemos el ángulo de rozamiento para suelos granulares y condición drenada ¿no? sabemos que esto se da para suelos granulares no funciona para arcillas ¿no? en arcillas este valor tiende a cero en condición no drenada tiende a cero ya sabemos eso y se determina con el ensayo triaxial su valor ¿no? ¿no? tenemos el valor de cohesión ¿no? que se aplica para suelos arcillosos y ese valor tiende a cero cuando la condición es drenada ¿no? sabemos que las arcillas tienen un drenaje lento ¿no? con el paso del tiempo las arcillas tienden a drenarse entonces ese valor de cohesión se determina con el ensayo triaxial CU tenemos otros datos acá cohesión sin drenaje que aplica para suelos arcillosos y condición no drenada es decir para condición de carga lenta ¿no? y eso se determina con el ensayo triaxial UU se dan cuenta la cantidad de datos que nos está pidiendo el programa entonces ahora obviamente muchos de esos datos no los vamos a utilizar nosotros porque solo se aplican para los diseños a nivel experto dependiendo de las normativas que utilicemos tenemos otros parámetros el rozamiento coeficiente de rozamiento que va entre el suelo y la cimentación ahí eso depende de la rugosidad de la cimentación y solamente ese parámetro se utiliza en algunas normas en la norma ACI no se utiliza por ejemplo ¿ya? pero es un dato que también tiene el catálogo luego tenemos el coeficiente de poasón del suelo bueno eso es un dato geotécnico tenemos el módulo de deformación primaria del suelo esto se obtiene del primer ciclo de carga del ensayo edométrico ¿sí? entonces se dan cuenta que ya aquí estamos entrando en un campo de análisis especial del laboratorista o del laboratorio de suelos ¿sí? entonces sabemos que en el ensayo edométrico no solo hay un ciclo de carga puede haber un segundo ciclo de carga entonces este módulo E sub cero que se mide en megapascales corresponde al primer ciclo de carga del ensayo edométrico ¿no? entonces sabemos nosotros que se generan pues las curvas ¿no? unas curvas así aproximadamente y de ahí continúa dependiendo del ciclo de carga y descarga que haya sufrido el terreno entonces ya estamos hablando de conocimientos geotécnicos avanzados que el programa nos estaría pidiendo para hacer también los diseños avanzados luego tenemos el otro módulo que es el módulo de deformación secundaria del suelo es decir en el segundo ciclo de carga del ensayo edométrico lo mismo ¿no? cuando se hace ese segundo ciclo se obtiene este valor de módulo de deformación que nosotros para el cálculo de esa pata no lo vamos a utilizar ¿de acuerdo? estos esos parámetros son para cálculos a nivel experto luego tenemos acá módulo de compresibilidad primario del suelo lo mismo m sub cero y m son los módulos de compresibilidad para el primer ciclo de carga del ensayo edométrico y para el segundo ciclo de ensayo de carga perdón de la carga del ensayo edométrico ¿sí? entonces esos módulos tampoco los vamos a utilizar bajo la norma ACI la norma ACI no utiliza esos parámetros para el diseño de las fundaciones coeficiente de consolidación por defecto el programa asume igual a 1 Q máxima es la capacidad última del suelo sin factorizar ¿no? ese valor nosotros lo podemos preestablecer se utiliza ese valor solamente si la opción de cálculo de capacidad portante está desactivada eso también es fundamental el programa nos permite dos opciones calcular de forma automática en función del perfil estratigráfico que nosotros ingresemos va a calcular la capacidad admisible Q sub A del terreno o bien el programa puede utilizar la formulación para obtener el valor de Q última en función del ACI ¿sí? sabemos que para calcular la capacidad última del terreno existen los métodos clásicos antiguos por ejemplo de Terzaghi ¿no? tenemos Besic tenemos Meyerhof tenemos Hansen tenemos bueno varios autores que propusieron métodos para calcular el Q último ¿no? entonces dicho sea de paso el ACI para la normativa ACI se utiliza el método de Hansen ¿ya? que es el que vamos a ver nosotros ¿ya? entonces si nosotros no queremos que el programa nos calcule por Hansen la capacidad última entonces directamente nosotros aquí le establecemos el valor de Q máximo le introducimos el valor que nosotros ya llamamos capacidad admisible ¿no? obviamente ahí habiendo aplicado algún factor de seguridad algunas consideraciones criterio y experiencia además del ingeniero ya podemos determinar un valor de capacidad admisible luego está la resistencia T expresado en megapascales la resistencia T es la capacidad última de los pilotes por fricción y la resistencia Q es la capacidad última de pilotes por punta por defecto fíjense que el programa el catálogo nos pone esos dos valores en cero porque número uno bajo la norma ACI no podemos diseñar los pilotes o sea me refiero a nivel geotécnico ¿ya? solamente se puede diseñar si se utilizaran normas europeas o asiáticas por defecto el programa nos pone el valor cero ¿no? y como les mencioné eso también es para cálculos a nivel experto donde la cantidad de datos que se requieren son bastantes entonces imagínense ustedes hacer un catálogo e introducir cada uno de estos valores sería tremendo trabajo ¿verdad? sería una locura buscar todos los valores para un tipo en particular de suelo y asi para cada tipo de suelo todos esos parámetros entonces se dan cuenta que es una cantidad de información muchas veces difícil de conseguir entonces nosotros como les mencioné vamos a utilizar los dos primeros módulos el A y el B que nos proporciona Robot porque no nos pide gran cantidad de datos con unos pocos datos ya se puede realizar el diseño de fundaciones y por supuesto permitido por la norma ACI no se preocupen que estas diapositivas que estamos viendo yo se las voy a pasar en digital para que ustedes lo tengan ya es bueno tener esa ayuda a memoria de todo lo que estamos revisando bien entonces si ustedes quieren más información si ustedes quisieran más información aquí abajo de la diapositiva perdón aquí abajo de la diapositiva les estoy mostrando de donde yo he sacado toda la información que les estoy transmitiendo si no son datos que yo me he inventado todo esto lo he sacado de la página oficial de ayuda del programa Robot Estructural si de ahí estoy sacando toda la descripción que ustedes acaban de ver y lo que les voy a mostrar a continuación aquí en esa página de ayuda está definido todos los parámetros y aquí algo muy interesante acá le indica el parámetro y le indica en qué módulo se aplica dentro de Robot y acá observen que está el número que corresponde al documento que está haciendo referencia y al a cápite por ejemplo si usted habla del peso unitario o peso volumétrico ese dato del suelo se lo va a pedir en el módulo A en el módulo B en el C D prácticamente en todos ¿sí? y si usted quiere leer la referencia del peso unitario o peso volumétrico puede buscar por ejemplo a ver si recordamos el Bowles el libro de Bowles ¿qué número era? a ver miren por ejemplo aquí el número 7 es el libro de Bowles ¿verdad? el número 7 entonces si usted quiere ver el parámetro del peso unitario en el libro de Bowles ¿qué dice ahí? dice que en el libro de Bowles en el capítulo 2 subtítulo número 5 en ese subtítulo ahí habla del peso unitario del suelo ¿sí? y lo mismo con las otras referencias cada uno de estos libros o bibliografía ahí está el número de subtítulo en el cual usted puede buscar y complementar la información entonces se dan cuenta que es bastante bastante sólida la el background o sea el soporte bibliográfico que Robot tiene para las fórmulas que utilizan los cálculos ¿sí? acá por ejemplo en esta normativa en este libro el número 8 mire el capítulo 3 y el capítulo 2 hablan sobre el peso unitario peso volumétrico muy bien entonces ya sabemos que el peso unitario este es un dato que sí o sí vamos a utilizar para los dos primeros módulos de diseño de zapato ¿sí? el otro dato que vamos a necesitar es el de densidad de sólido o peso unitario de dos sólidos ¿en dónde vamos a utilizar ese dato? ese dato lo vamos a utilizar en el módulo A y en el módulo B como hemos dicho son los dos que más nos interesan para este curso y lo mismo si usted quiere ver por ejemplo en el libro de Bowles que es el número 7 en el acápice 2.2 y en el 2.5 habla de ese tema ¿de acuerdo? entonces ahí van a tener ustedes toda la información realmente créganme que yo me he pasado bastante tiempo buscando toda esa información y es es increíble la cantidad de información que hay el soporte que tiene bibliográfico el programa para plantear las ecuaciones bueno luego tenemos el contenido de agua tenemos el coeficiente de Poisson fíjense que el coeficiente de Poisson lo utiliza para el módulo C y para el módulo F ¿no? para módulos de retención y para diseño a nivel experto para los dos primeros para los dos primeros módulos no los utilizamos o sea para el cálculo de zapatas ni siquiera lo vamos a utilizar en el cálculo el coeficiente de Poisson no lo necesitamos conocer luego tenemos estos módulos edométricos o llamado módulo de compresibilidad M ¿no? que se utilizan en estos módulos y aquí está el soporte bibliográfico tenemos el compresibilidad primario lo mismo en qué módulo se utiliza y en cuál es el soporte bibliográfico coeficiente de consolidación el módulo de deformación y aquí tenemos bueno todas las características fíjense por ejemplo el ángulo de fricción interna el ángulo de fricción interna se utiliza prácticamente en todos los módulos ese es un dato que sí o sí lo vamos a ocupar necesitamos conocerlo por ejemplo en el libro de Bowles está en el acápice 2.11 y en el 4.2 ahí ya podemos buscar esa información bueno y así podemos ir enumerando qué datos sí vamos a ocupar y qué datos no vamos a ocupar por ejemplo la cohesión simplemente es un check una casilla de verificación para indicar si el suelo es cohesivo o no es cohesivo y aquí está todo el soporte bibliográfico tenemos otras características no voy a detenerme mucho porque estos son ya más de simbología aquí está el nombre aquí bueno aquí habla un poquito de estos son límites de aterver esto se utiliza en el módulo H no lo vamos a ocupar tenemos aquí otros valores no los vamos a ocupar la cohesión del suelo bueno ahí sí ocupamos en los módulos que nos interesan después de estos otros datos fíjense están en módulos que no nos sirven tenemos capacidad de soporte del suelo se utiliza en los módulos siempre y cuando nosotros determinemos directamente la capacidad admisible cuando el programa no lo va a calcular con el método establecido por el ACI entonces como ven es bastante bastante información que el programa nos brinda y lo encuentran en la página que les mostré en el pie de página bien esto es algo también que debemos tomar en cuenta para el diseño de fundaciones superficiales esto se encuentra en esta página de ayuda aquí en el pie de página se los dejo donde pueden encontrar en la página oficial de Autodesk los posibles estados de límite de las cimentaciones que se utilizan en los cálculos geotécnicos entonces cuáles son los estados límites que el programa va a calcular fíjense están mencionados aquí en esa página le muestra para la normativa que usted seleccione qué condiciones va a hacer cumplir en los cálculos son estas condiciones la capacidad del suelo el vuelco de la zapata o rotación el asentamiento promedio y el asentamiento diferencial esas comprobaciones son las que va a hacer el programa fíjense para las condiciones de servicio esto también es fundamental porque a veces causa confusión todas estas comprobaciones no se hacen en estado límite último no se hacen en estado límite último sino en estado límite de servicio en ese con esas condiciones de carga vamos a verificar todo esto ¿por qué digo esto? porque cuando hacemos el diseño cuando hacemos el diseño de los del hormigón armado las barras de acero y todo eso si utilizamos estado límite último ¿de acuerdo? pero las comprobaciones que se mencionan acá se hacen para estado límite de servicio es importante que tengamos en cuenta aquí no sé si hay alguna pregunta hasta acá luego la capacidad de carga del suelo aquí está lo que les mencionaba hace ratito fíjense aquí abajo nuevamente les estoy dejando nuevamente aquí les estoy dejando la la dirección perdón la dirección donde pueden encontrar toda la información que les estoy presentando entonces cuando se calculan valores el programa lo puede hacer dependiendo de las capas ¿no? cuando nosotros definamos el perfil estratigráfico y definimos una zapata nosotros podemos pedirle al programa que el programa calcule el valor de la capacidad última del suelo ¿sí? el programa va a calcular la capacidad última del suelo en función de las propiedades que nosotros le pongamos al terreno o bien podemos decirle que directamente ignore todos los estratos y directamente nosotros le decimos la capacidad admisible ¿sí? entonces esa capacidad nosotros la podemos poner aquí y si elegimos la opción calculada si elegimos la opción calculada robot lo que va a hacer es analizar según el ACI todo el perfil estratigráfico y el programa le va a decir cuánto es la capacidad del suelo ¿ya? entonces el programa nos permite las dos opciones que la capacidad del suelo sea calculada o directamente establecida con un valor que nosotros lo colocamos acá otro detalle que debemos tomar en cuenta en los cálculos geotécnicos es que cuando la carga es excéntrica cuando la carga es excéntrica se utilizan las dimensiones de las zapatas equivalentes y también el área equivalente si la zapata por ejemplo tiene dimensiones B por L pero la carga aplicada tiene excentricidades en X y en Y entonces el cálculo robot de estructura lo va a hacer con estos criterios un ancho B' que va a ser igual al ancho B menos dos veces la excentricidad en Y una longitud L que va a ser perdón L' que va a ser L menos dos veces la excentricidad en X y el área ficticia A' que va a ser B' por L' ¿Sí? Entonces reitero cuando existen momentos flectores en una o en dos direcciones robot de estructura va a utilizar dimensiones ficticias y área ficticia para el cálculo geotécnico ¿Ya? Eso es importante también que lo consideremos y también eso está establecido en la normativa ACI Muy bien hablemos de la capacidad última Los métodos de cálculo han ido variando como ya les comenté hace momento partiendo desde Terzaghi en 1943 pasamos por Meyerhof en 1963 Hansen en 1970 ¿Verdad? que han ido se han ido actualizando las metodologías las fórmulas los coeficientes de SIG en el 73 y en el 75 entonces ha ido evolucionando la fórmula de cálculo de la capacidad última del suelo en el 75 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 está aplicando la fórmula de Hansen ¿Por qué? porque Hansen se ha validado con muchos estudios ¿Ya? en esta página de Autodesk en la ayuda del programa dice ahí que la fórmula de Hansen ha sido validada por muchos estudios ahí van a encontrar ustedes la referencia de esos estudios ¿Ya? yo no me voy a detener mucho en aquello pero ¿qué es lo que estamos diciendo? que para efecto de cálculo de la capacidad última vamos a utilizar la fórmula de Hansen entonces la fórmula básica para la capacidad de carga según Hansen si el ángulo de fricción interna en condición drenada es mayor que cero la fórmula de Hansen es esta de acá ¿Verdad? toda esta fórmula larga es la ecuación que deberíamos utilizar para calcular la capacidad última si el ángulo de fricción interna en condición no drenada ¿No? es decir que el ángulo de fricción interna sea igual a cero ¿No? estamos hablando de suelos arcillosos por ejemplo estos factores n de cálculo de capacidad ya tienen valores constantes ¿No? el nc vale 514 nq nsq dq y n gamma ya tienen valores constantes entonces toda la fórmula larga cuando se trata de terrenos arcillosos pues se reduce bastante a esta expresión ahí se calcula por ejemplo con este valor que es la c sub u que es la cohesión para condición no drenada y se obtiene del ensayo triaxial uu entonces con estas fórmulas es que se va a hacer el cálculo de la capacidad última en el caso de suelos arenosos y suelos arcillosos ¿Cómo se calculan los factores que intervienen en esa fórmula? Bueno no me voy a detener mucho en esto esto lo van a encontrar en la bibliografía el nc el nq el n gamma todos estos factores ya tienen sus fórmulas preestablecidas los factores de forma sq sc s gamma ya tienen sus fórmulas los factores de profundidad lo mismo factores de inclinación de carga iq ic y gamma cada uno tiene ya su propia fórmula de cálculo ¿de acuerdo? no me voy a detener mucho en eso los factores de inclinación en la base cuando la zapata es inclinada son bq bc y b gamma y tenemos algunos factores de inclinación de talud también gq g gamma y gc ¿de acuerdo? estos valores normalmente dentro del robot se los ignora o sea se los asume iguales a uno ¿ya? aquí por ejemplo estamos aclarando eso en el módulo de diseño de robot estructural los factores de inclinación de la base p y del talud g se asumen igual a uno es decir que robot no calcula zapatas inclinadas eso es algo fundamental ¿ya? no hay inclinación de la base ni del talud o sea dentro de robot no se puede calcular una zapata inclinada o que tenga un talud inclinado ninguno ninguno de esos casos se puede calcular dentro de robot o sea está dentro de las limitaciones del programa ¿de acuerdo? no se preocupen que vamos a hacer un cálculo yo estoy preparando unas planillas en Excel para que hagamos estos cálculos como ven son fórmulas largas vamos a hacer unos cálculos en Excel y luego vamos a comparar los resultados que nos arroja el programa y vamos a ver que son resultados bastante similares ¿ya? y bueno aquí hay algunas correcciones cuando hay nivel freático esto lo he sacado del libro de Braha Das ¿no? de diseño geotécnico tenemos algunos casos cuando el nivel freático está por encima de la fundación cuando está por debajo de la fundación y cuando está fuera del alcance de la fundación ¿no? entonces ahí tenemos las fórmulas para corregir el valor de Q finalmente ¿qué es lo que hace Robot Structural? Robot Structural calcula la capacidad de carga del suelo por Hansen y lo que hace es aplicar un factor de seguridad de 3 ¿ya? eso es lo que hace Robot Structural y lo que recomienda la mayor cantidad de bibliografía o sea el Q último dividido entre 3 tiene que ser menor que la presión en estado límite de servicio ¿sí? si se cumple esa condición se dice que la zapata está en buenas condiciones geotécnicas geotécnicas de diseño entonces Robot Structural lo que hace reitero es calcular la capacidad última por Hansen y el resultado lo divide entre 3 y ese valor lo compara con la carga en estado de servicio ¿ya? si se cumple que es menor entonces pasa el diseño el diseño está correcto todo lo que les acabo de mostrar se encuentra en esta dirección ¿sí? ya ustedes con el PDF que les voy a pasar ya van a poder acceder a esa dirección y buscar ya de la fuente original la información que les estoy mostrando bien entonces el siguiente paso va a ser el diseño de fundaciones superficiales predefinidas ya vamos a entrar de lleno a usar el programa desde la siguiente clase no sé si hay alguna pregunta para que vamos finalizando la sesión de hoy ya aquí hay una pregunta dice si el factor de seguridad es invariable sí ese valor no se puede modificar dentro del programa ese es el que viene predefinido por utilizar la normativa ACI ya con otras normativas utilizan otros factores de seguridad pero en el caso del ACI es dividido entre tres directamente ya es un tercio de la capacidad última de seguridad Gracias por ver el video.